El cacahuate es uno de los principales cultivos para los pobladores del cacerío El Tamarindo en Texistepeque. Los agricultores de la zona llevan años comercializándolo y lo consideran igual de importante que las milpas de maíz. A una edad de entre 10 a 15 me integré más que todo lo que es a cultivar el maníba, juntamente con mi papá, mis hermanos, entonces comenzamos a cultivar pequeñitas parcelas. Entonces en esa época nosotros lo aportábamos así con bueyes, con una cultivadora, con arado. Entonces así comenzamos a trabajarlo y todo. Pero ya después ya hicimos ya estas prácticas así, solo se les pasa la rastra. Entonces ya lo dedicamos donde ya vienen las lluvias a lo que es a la siembra. A la época de siembra ya tenemos la semilla ya más que todo ya descogida, limpia. La temporada de cosecha es aprovechada por familias que residen en los alrededores del municipio. La mayoría son mujeres y aprovechan la oportunidad para conseguir ingresos extra. Esta temporada solamente dura un mes prácticamente y de ahí ya no se acaba el trabajo. Solo que le toca mañanear a uno para venir hasta acá, porque hasta Santiburcio está lejos, como hora y media de camino, que nos venimos caminando. Siempre vengo esta temporada a trabajar porque es cuando tengo trabajo. A los ocho días después de arrancado comenzamos a despenicarlo. Entonces ya tenemos ya la gente contratada, los que los van a ayudar para poder despenicarlo. Entonces ya decimos a la despenica y lo vamos tendiendo en los plásticos negros para poder asolearlo. Le damos las dos asoleadas y allí pues ya se guarda en sacos y para ponerlo ya a donde lo vamos a llevar a la plaza. Entonces es el proceso que tenemos así prácticamente a la ligera. Ese trabajo lo iniciamos nosotros desde cipotes pues. O sea que desde que estaba pequeño yo que tuve entendimiento que comencé a trabajar ya se cultivaba esto. Pero antes trabajábamos bastante, trabajábamos hasta como 50 o más manzanas. Pero porque la gente, todos colaboraban ayudándole a uno a recoger la cosecha. Y ahora ya es raro el que viene a despicar cacahuete y ya la mayoría no quiere asolearse. Entonces se hacía un poco menos. Con información e imágenes de Luis Martínez, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.